Música 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 Y esas son cosas que pasan bien Y esas son cosas que pasan bien Y esas son cosas que pasan bien Y ese tiempo que te fue mirada No sé por qué No sé por qué Y ese son cosas que pasan bien Y ese son cosas que pasan bien Si no hay razón El mundo tiene tía Y cuando quiera un día Muchos años en tu rato Y los muchos sabrán La vida es un sueño En hora de esperar En la razón final y el camino Alcoteo en mi mundo Y la noche que te voy a hacer Y esas son cosas que pasan bien Y ese tiempo que te fue mirada Y esas son cosas que pasan bien Y ese tiempo que te fue mirada Y yo sé por qué En la razón final y el camino Y el camino que te fue mirada Y esa son cosas que pasan bien La vida es un sueño Y es una son cosas que pasan bien ¡Suscríbete! 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 Ella dice que yo lo merezco, siento que yo le doy su vida Porque ha sido un bajo lo de vida, busca que a su vida Alguien me parece un paso, alguien me parece un poco más Y yo solo quiero dibujar de más, ponte en cuenta, no te pongo de más Porque no vamos a ver Y yo solo quiero dibujar de más Y yo solo quiero dibujar de más Me damos una risa a mi vida y por derrotar que me amas A ver cómo va a salir, dice, dice La noche en el pecho, la noche en el pecho Y yo solo quiero ni tu carina Como mi neta, como tu hermana, como mi olor ¡Adiós! 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 ¡Ya se gritan a los chingillos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!